voy a hacer cero kill esto hola lo que viene vamos a pisos este es el nuevo modo no? este todo dorado el todo dorado todo orito oro 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 y morado morado tambien? no que no me engañas no hay curas no hay curas? si pero no salen hay una cosa mas rara en el techo no hay una es mi primo pero no tengo nada yo voy con algo hay una minigun hay una pipa hay otra pipa aqui tengo dos pipas la desert bienvenido hay una trampa por ahi voy con vosotros intentarlo por lo menos le corta el pelo a uno si o que? si claro pero son tan doradas no si otra buena una mini no la hemos visto antes de la partida una minigun no hay un cofre aqui voy voy tengo un tiro aqui donde? lo que haces ahi solo primo he estado dos tiros eh te lo haces o no? me viene uno me he herido no tendre ahí un bot me matan donde primo? si lo he matado me han quitado 70 heridas hay uno dentro y aqui han matado uno y aqui han matado uno eh si tieneis alguno el botiqui en este lo llevo yo? ah vale no puedo almas tu cuidado 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 hijo de puta ya esta uff tengo un botiqui si? tienes uno? vale me tiro yo este entonces no quieres las caras oye? tengo yo bidon me tiro las caras que no tengo SCAR uno aqui ah no es mi primo joder que susto joder chaval tio es que tenia el menú puesto tio estaba cambiando las armas y no me salia el TAF y digo donde? me le como pero no vale pues bien gente aqui en la izquierda de izquierda si una vez por arriba yo no tengo materiales cero eh lo construyo yo go vamos construir vamos como habéis visto? encima nuestra esta que se esta dando tio? por ahi al medio uno en el arbol de abajo un hit dos muerto buena en el puente tirao buena viene uno por la cara es mi primario creo no 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 hay gente un sorbete vale un sube tarde mal por culo vale 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 le di yo por la derecha le voy a tirar un bidon eh vale vale estoy observando por fuera yo a ver si hay algo tiene mas gente o que? no tengo ni idea tu no ha muerto el tirón ese tio? no que no pues tiene que estar pero claro te enojo porque hay gente que va sola compito ya bueno pero si va sola por eso mismo se cae aqui aqui que va sola a toda la vida donde es aqui tu? ah donde estoy? donde estoy yo es la esquina mira me sube me mata que esquina tio? aqui donde estoy yo enfrente ahi casi estoy fuera prem coño pues buscando me voy a quedar dentro del piso a ver oh puta hay gente aqui en este tambien he metido una hostia muerto muerto thank you aqui en la casa de ladrillo hay gente tambien en 60-75 coja eso no hay kit no? en ningun lado? no que yo vea no voy contigo eh vale vamonos muerto 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 es over no me quedo necesito medicinas toma tengo un kit primo voy disparar me cargo tira uno aqui primo hay kit y escudos voy minis? si vale tengo uno entero voy alza eh vale me meto esto tu vale vale y el kit? lo tengo yo vale perfecto tengo aqui un campero tio aqui encima tuya a la tuya quedara alguien? pues no se este no ha caido del tiron eh este no ha caido del tiron vale y los sniper que pasa? que no aparecen tampoco eh de momento no mejor solo en los drops yo creo que no hay drops eh no? si si que hay si que hay ah es que no me he dado cuenta que habrá pues habrá lo mismo es mi perdorado es una cosa cositas ricas ah bueno si rpgs que cojones claro lanzan misilitos vale por donde vamos? nos vamos de aqui o que? eh voy aqui al arbo que hay loot 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 loot? es verdad el tio es hay un kit eh? hay un kit ese quien lleva kits? mmm yo meto un hueco si queréis eh disparate disparate que arriba en 285 vale le he metido eh he cogido el kit tu voy detrás vuestra donde esta? eh 285 al mas tengo uno al lado ah me ha tirado ahi a la derecha voy 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 le ha dos cascos seguidos tio puedes construir aqui flogar? tio es que ni las caras doradas la meti ya vale vale eso mira voy a tirar a uno y ahora te te curo tienes a uno hay uno por dos setenta y dos no se si lo has visto si 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 ha estado controlados perfecto voy a tirar kit vale donde los tiene? pillados? eh neneo no le digo la pistola eh hay otra hay mas gente vale hay uno aqui super cerca he eliminado y en suroeste hay mas gente eh vale ya estoy vale en suroeste nos estan viniendo vale vale tienen que venir estan fuera de zona si nos estan viniendo por izquierda tu por izquierda? si si por izquierda aqui la montillita esta van a venir eh muerto por fin cuidado al carrer quien me ha dado tio? una que esta aqui enfrente justo hay uno en dos treinta y uno hay uno en sur en la mierda estoy muy jodido eh yo no puedo ir tiro para atras tiro para atras flogar eh tiro para construir todo el rato a ver si tiene puras esto o algo estoy a treinta de vida estoy donde antes vale? aguantar eh si me tiro bidon 10 segundos te aguanta eh te aguanta es que no veo que me esta disparando tio vale vale bendito bidon vaya host miradme por aqui si estan estan ahi dando por saco eh ya voy eh vale vale estan ahi en sur primo joder pero bueno lo veo estan detras de la casa ahi eh se han tirado ahi oh he tirado uno si con una piña tu vale buenisima buenisima hay otro creo que la montaña de sur y el edificio de la izquierda voy a por un bidon que hay aqui tambien para vosotros el edificio de la izquierda flogar cuidado ahi ahi le he dado tres tiros vale otro he tirado vale y otro ahi es verdad vale se esta tirado vale hay que ir abajo hay que ir a por el eh hay que rushear eh creo que es el unico que queda se esta construyendo no lo veo tio no lo veo tio esta te he dejado de dar info joder puta vale eliminado eliminado si si tiene bidon aqui algo algo bidon y aqui tambien hay bidon y aqui tengo otro bidon aqui tu aviarle vale vaya piña se ha comido el tato ese tu si 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 tienes aqui mas piñas en directo eh en live yo lo he visto ir a reventar queee mal dovidon vale hace segundos estamos a la toma porque te hacemos saltador eh vamonos vamonos venga vale 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 vamos a ver que me tomo a este tiro eh uff nos construye ahi hasta el infiniti mas alla si podeis hacer triple escalera uff pa que no nos pierden este hijo de material eh donde estais subiendo subiendo no os veo tio subiendo la escalera aqui tio no es puto veo joder cuando alguien se ve la escalera al mas voy vamonos mas para la izquierda no para la izquierda primo bueno mejor si 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 seguimos el camino del señor ese vamos galgo estoy en la mierda yo eh vamos a wow hay que esperar si hay que esperar galgo wow es que ha construido mal ya ya es que no has visto no se he visto donde estaba vente 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 aqui aqui yo me quedo aqui en zona llegad llegad bien galgo si ya estoy llegando vale aqui hay vendas no me lo tengo tengo un barrillo completo yo tengo 5 vendas y un y un tienes nipa muy majo que si que llego eh es que no he visto la plataforma tio he tenido que construir cuanta malas tiene sprain de 200 vale tengo 70 si os sobran yo tiro yo tiro aqui no no tiro yo que tengo mazo eh soltar tengo otro saltador eh vale perfecto gracias tio me voy a tirar vendas eh tengo un barrillo eh bueno no paso no 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 paso no es absurdo no porque han 15 eh esto es una partida muy cremosa si pueden ser riguras maximos vale ha cerrado nos ha cerrado al lado te iba a decir ostia unas calvoradas claro la cosa de eso no te has acostumbrado todavia no no he acostumbrado a tener todo de oro he puesto una esquina de oro todo te has perdido la tormenta un tio tu no veo a nadie eh se puede ratear demasiado si bueno nosotros hemos rateado ahi espacio pero no se sale bien el saltador eh gente no puede haber gente tio donde 330 llevo un tiro donde esta no lo veo en el árbol de 330 donde estoy disparando estoy tocando para tras le he dado con el nipper un tiro macho el árbol de izquierda o derecha el de la derecha derecha voy hacia el pues he ido para tras a curar era malo eh le he pegado un tiro y era de play no? si si era de PS4 S1 está por ahí curándose el pavo yo no lo veo yo tampoco se lo para tras tiene una construccion ahi pequeña pero no se si estará ahi no se ha ido a narnia aquí muerto voy a zona eh vale escudos os quedan escudos? no no vale pues ahora vamos a zona y me tiro el barril ahi mira el drop se te ha caido? eh eh no ha sido yo el drop y la gente donde esta? donde esta la peña? hola? 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 me ha venido me ha venido mas hola hola no vengas sola vale voy a la casa voy a tirarme el bidoncito vale te cubro vale a ver si hay aqui algo un rpg y nota la partida esto se te haría da booty la verdad vale voy a observar por aqui norte a ver si hay algo vea fucking shit nada una mierda que? no no ha sido sniper no no es sniper eso esta bien esta bien y tengo plataforma de salto por cierto vale vale hay otro globo alli hay otro globo alli hay que buscar la pipo eh como esta es la casa media del lago por ahi parece que no no se ven construcciones toda la zona asi que es el modo ratata ratata si la verdad es que bastante rata hay todo el mundo con scar macho ya ves tio mira gente en 250 250 no 150 perdona vale donde? hacia donde? en el camping ese vale hay otro que va eh otro que va pa alla mira hijo de puta me cago en su puta madre estaba jodido el tio ahi te llevas todas eh oi espérate cuidado no lo metio por abajo no jodas no lo veo desde aqui tio creia que no estaba asomando y a tomar el pixel y cabron conspredete eh vale bueno tengo una mierda eh ese es el del sniper eh cuidado ahí esta quemando con la pistola vale yo te atras esta nada de balas eh quemando con la pistola cabron un tiro mamas reventado macho o una granada ahí abajo rusea por aqui uno los dos buena izquierda buena si hay otro eh donde aqui abajo curandona al de abajo corre ven enfrente ahí abajo buenisima buenisima vamos quedan cuatro tres dos quedan dos venga se va a mi partida a todos que no tiene barril ni nada eh si le quieres si son cincuenta euros solo gracias quedan dos va a la caballita y hay un saltador eh si queréis charla épica tengo yo el saltador no se si lo he cogido yo creo que si tengo yo dos vale lo veo voy en este dos segundos estoy te va a sniper el tio si en este hay otro por la derecha si por el medio del campo eh dos construcciones hay lo hagan las que se ve vale y otro saltador tu lo veo ahí se mata que le podéis hacer la liada la liada terrible eh hostia tiene empeco esto toma eliminado eliminado el de la derecha de madera eh falta otro misil me he metido un pepaso aquí el de la derecha si pues yo tambien le he dado ya me las quito otra vez arriba en el tejado vale leves si 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 quedan esos tres eh primo son dos ah son tres vale la veo uuuh como no jaj plataforma y se la liais eh yo creo no tio el copete no han subido vale mirado queda ese solo eh abajo dispara del suelo para que? para que se caigan me estan curando mirados han caido esta muerto hola le doy hola 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 a mi tambien ha pasado eso antes eh nos han rocedido abajo ahi ahi esa es la buena vamos le di hasta la derecha pico que no llego no que que jaja matarlo si le da cancro le da cancro donde esta? esta en la tormenta ha puesto trampa el tio eh vale buenisima gg 15 kills 15 kills 15 kills 15 kills yo 5 yo 5 tambien que señor 25 kills un cuarto del server 25 oh shit que maravilla por favor jajjajajajajajajamm 30 30 30 30 30 30 31 30 21 31 32 32 33